Habla el inspector jefe Sonny Paruta, credencial 15364 del Cuerpo de Investigación Científica Penal y Criminalística. Nuevamente me dirijo a todas las instituciones policiales y militares para que dejemos de reprimir al pueblo. Ellos, al igual que tú, quieren la libertad. Tu familia necesita la libertad. Vamos a darle un apoyo incondicional al presidente actual que tenemos y al cual debemos reconocer, al diputado Juan Guaidó. De igual manera me dirijo a ti, Douglas Rico, para que no sigas reprimiendo a los funcionarios por el simple hecho de pensar políticamente diferente a ti. No más expediente administrativo. Ellos tienen otra manera diferente de pensar a ti. Sabemos de la vinculación que tú tienes con el régimen. Eso es problema tuyo. Pero no más represalia contra los funcionarios. Ellos también necesitan expresarse políticamente y no precisamente como tú lo quieres que ellos lo hagan. Igualmente, te reitero que somos curso. Hicimos curso en el año 84 y me conoces muy bien. Estos credenciales que tú ves acá me los gané en la institución y son reales. No renuncié. Ni tampoco estoy vinculado con ningún pirata de carretera. Porque siempre en la institución me desempeñé fue en investigación de droga. Por supuesto, fue una inherencia que nos quitaron desde el gobierno central y se la dieron a los militares. Allá tú con tu conciencia. Libertad para Venezuela.